Música Muy buenas tardes, se encuentran en Tomaiquichua, en la casa de la Percholi, mi nombre es Katia. Es un gusto contarles la historia de Micaela Villegas Hurtado, de Mendoza. Ella nació aquí en Tomaiquichua, el 28 de septiembre de 1748. Esta fue su casa de sus padres. Su padre José, él era de Arequipa y su mamá era de Lima. Pues Micaela era la séptima hija, era la más mayor. Micaela vivió aquí a los 8 años. Como pueden reflejar aquí, es una imagen de Micaela Villegas Hurtado, de 21 años. Este cuadro no se puede ver muy bien, pero es en el año de 1766, cuando ella tenía 18 años y el 62 años. Es cuando se enamora. Les explico por aquí a Deja, por favor. Música Micaela Villegas Hurtado, ella vivió hasta los 8 años de edad aquí en Tomaiquichua con sus padres. Sus padres vienen aquí a Tomaiquichua, ¿por qué? Porque les sucedió un incidente en Lima. ¿Qué incidente? Fue que hubo un terremoto y esto hizo que todas las ganancias que ellos tenían, algo invertido mejor dicho, hizo que con el terremoto se vaya todo el agua, ¿no? Entonces ellas queden nada. Y como no tenían nada, ya tampoco en Lima la casa se había destruido, pues ellos deciden venir acá a Tomaiquichua. Música Música Cuando Micaela Villegas llega a Lima, en busca de un trabajo, encuentra a una familia de apellido Percholi. Es por eso que ella se queda como de Percholi. ¿Por qué? Porque antiguamente, para cuando tú trabajabas para alguna familia, no te decían por tu nombre, ¿no? En este caso le deberían decir Micaela, pero ahí no le decían Micaela, decían Percholi por el apellido de su patrón. ¿Qué pasa? Micaela se sentía muy cansada a los 17 años de edad. ¿De por qué? Porque tenía que lavar, tenía que tender, tenía que planchar. Y ustedes se imaginan planchar con esto, o sea, ¿no? Poner en las candelitas hasta que caliente, y tener que planchar porque no había gusto en esos tiempos. Entonces, Pedro, la Micaela fue muy cansada. ¿Qué hace? Micaela decide irse al teatro. Pero para ese tiempo, las damas que ingresaban al teatro, eran mal vistas. Y más de comedias. Micaela decide, por más que toda su familia pueda hablar y pueda decir, es que cuando ella empieza a impulsionar el teatro, llega el virrey, el más guapo. Llega el virrey a Perú, en el renato, y una noche, cuando ella cumple 18 años, ella estaba siendo su debut por primera vez en el teatro, a los 18 años. Entonces, el virrey también era amante de verlo en el teatro, y justamente se sienta. Y al ver a Micaela, queda impresionada con su belleza. Pues el virrey quería a todas cosas a Micaela que se iba a adoptar. A todas cosas. ¿Qué pasa con Micaela? Pues Micaela no aceptaba. ¿Por qué? Porque era un virrey. Y ustedes saben que en esa época, se tenía que casar, ¿no? Virrey con una reina, la época mejor dicho, ¿no? Un plebeio con una plebeio. Entonces, ¿qué pasó? Micaela que ya era adoptado, no le quería hacer caso. Pero el virrey enamorado, ilusionado de ella, no quería echarse para atrás. ¿Qué hace? Pues el virrey le manda joyas, le manda lajas, le manda niños, todo para que ella se sorprende. Pero para Micaela, eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque ella quería un amor verdadero, mejor dicho, ¿no? El virrey, ya cansado de todos los rechazos que Micaela le hacía, de los regalos, ¿qué pasó? Él mismo va y le dice, no, miquita, porque él no le decía perchón, miquita, te amo demasiado, no sé cómo conquistarte. Las flores, las joyas que te envío, no nos aceptas. ¿Qué puedo hacer para ganarme los monos? Pues Micaela me dice, no, si tanto dices amarme, pues bájame la luna a mis pies. Y pues todos, ni nosotras, hasta el tiempo que ahora sabemos de Micaela, era tan difícil bajar la luna a los pies a alguien, pues no. Pero el virrey andaba pues con sus escoltas, tenían buenas personas que tenían para pensar. Y el virrey pues no manda a que piensen todos cómo bajamos la luna a Micaela. Pero él también era tan romántico que se le prende la lucecita y dice, no, manda a hacer este paseo de las aguas, que como te digo es una piscina tremenda, y él espera a que se caiga la noche, que caiga la luna con sus estrellitas, una luna llena, ¿no? Justo cae, invita a Micaela, tapado los ojos, él trata de acomodarle a Micaela donde esté la luna. Le tapa los ojos, le lleva y le dice, bueno, mi miquita, aquí tienes tu luna a los pies. Y es donde Micaela ve la luna en sus pies, ¿no? Reflejada en el arco. Pues Micaela se queda encantadísima del virrey, se enamora. En este romance nació el único hijo, que se llama Don Manuel de Amar y Villegas. Él es su hijo, de Micaela Villegas y del virrey, Juliet. Cuando ellos tuvieron su amorío, él nació. De él no se sabe mucho, solamente se sabe que firmó una de las independencias de Perú y de ahí falleció. ¿Qué pasó en el tiempo de Micaela con el virrey? Pues ustedes saben que en ese tiempo se tenían que casarnos, ¿no? Por el estatus económico. Micaela no estaba al estatus económico del virrey, pues ella deja ahí, sin seguir aún un laberinto a tener problemas con el virrey. Lo deja. Pero para ello, ya el virrey de España se da cuenta que el virrey está haciendo aquí en Lima de lo que él quiere. ¿Por qué? Porque él hacía de regalos a Micaela. Hacía propiedades, no todo, ¿no? Pero algunas cosas. Se da cuenta de eso el virrey y hace que lo restituya. Sale de carro ¿para qué? Para que vuelva a España. Cuando él se va a un magro de Perú a España, vuelve. ¿Vuelve para qué? Vuelve para que se case con su sobrina de 18 años. Él ya tenía 64, 65 años y se va a casar con su sobrina de 18 años. Pues ustedes saben que no había noticias, no había TV, ¿no? Ni hace tiempo. Pues ella escucha lo rumore que el virrey se acabó de casar. Micaela destrozaba porque ya está en el amor y que ahora se case con uno de otra cosa. Es una discusión tremenda. Micaela también se llega a casar con un chico de un teatro en el cual el chico también fallece. Ella queda viuda. Como queda viuda, ¿qué hace ella? Pues ella se va al convento de las Carmelitas a quedarse dentro, hacer una monjita más. Y desde ahí ella hace todo tipo de donaciones. Casi lo que tenía mayormente, ¿no? Es más, se dice que el virrey le regaló una carroza que los implementos dentro y las llantas eran de oro. Esto lo donó también al convento para que puedan hacer muchas más obras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también se veía, pues no como ahora vemos a tantas personas pidiendo limosco. Ella también, pues no veía las condiciones que tenía y también ella lo puso a dar a los más necesitados. Es cuando ella ingresa al convento. A un año el virrey fallece y como no había tenido hijos con su sobrina de 18 años, pues Micaela le dice a Manuel a su hijo le dice ve y reclama la herencia, ¿no? Que sería lo justo. Entonces, don Manuel va a España a pedir lo que era suyo por derecho y le dicen que él no es un hijo. ¿Por qué? Porque él no lo había reconocido como su hijo. ¿No? Bueno, como pueden ver, esta es la cocina tradicional de aquí de Guanuto de Tomaychuchu. Todo lo que pertenece a Guanuto. Si pueden ver, estos de aquí son bunques de agüita. Era para que porque si se dan cuenta en ese tiempo no había caña. Ahora vamos a pasar al cojo y les voy a explicar. Desde el pozo traían el agua y aquí la cocina es tradicional no es de la época pero algunos retoques ¿Ya? Como las piedras, ¿no? Por ejemplo, no había sido piedra. Era de barro. Los huequitos que pueden ver ahí esos son para los kuyas. Quiere decir que cocinaban con los kuyas. Este es el carruaje del papá de Micaela Villegas como les estaba diciendo él era un transportista y llevaba aquí las cargas jaladas con dos caballos. No hay los caballos ya estaban hechos. Ya no hay nada de los caballos. Es de la época como lo pueden decir. Este es el pozo. Del pozo hay muchas versiones. Nosotros lo tomamos como el pozo de los deseos. Este pocito es para que es para la sobrevivencia de Micaela Villegas. Desde el fondo salía desde el subterráneo el agua. Fluía. Es por eso que se guía. En la actualidad ya no hay se secó. Es por eso que le hemos echado cemento como pueden ver. ¿Para qué? Para que se pueda conservar. Porque si se guía de tierra pues ya no habría nada de ese que se notaría. En este pozo se lanzan moneditas para que viviendas de sí. La moneda se lanza de esta parte para atrás para que se te cubra. ¿No? Solamente hay tres centenas. La cuarta ya. Bueno, les invito a que vengan a la casita de la perrecholi a visitarnos y que sepan más de la perrechola.